Ejercitarse Autocuidado Meditar Hacer lo que te gusta Es incluir en nuestro día a día hábitos que contribuyan a nuestro bienestar Fueron más de 38 actividades las que nos acompañaron en Medellín, Virtual y aquí en Bogotá Durante esta semana logramos contribuir al autocuidado de estudiantes, profes y administrativos Alista tu mente para lo que viene, porque vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer qué pasó durante esta semana Empezamos el recorrido de este viaje por el cierre de la semana polisaludable Hacerlo sin condón no va a placer La mujer la primera vez que tiene sexo no puede quedar embarazada La primera vez tiene que doler Continuando con este viaje llegamos al jueves, donde algunas de las actividades que nos acompañaron fueron los Brigadistas del Alma y Bicilicuados Si quieres ser una curita del alma para alguien, recuerda escucharlo si tiene alguna adversidad Y remitirlo con el centro de psicología y enfermería, donde estarán los profesionales pertinentes para brindarle el apoyo Aterrizamos en el segundo día de esta grandiosa semana, en el que aprendimos a hacer pausas activas y tuvimos donación de sangre Llegamos al inicio de esta semana, donde hombres al cuidado estuvo en el poli fomentando la equidad de género Una iniciativa de la oficina de inclusión Yo soy María Paula Herrera y fue un gusto acompañarlos en este viaje, espero verlos en una próxima oportunidad Adiós